Cuatro abrazos y un café Apenas me desperté Y al mirarte recordé Que ya todo lo encontré en tu mano En mi mano, de todo Estabamos juntos Ver el sol caer Vamos pa' la playa Pa' cúbrete el alma Cierra las pantallas Abre las medallas Todo en el Caribe Viendo tu cintura Tú le coqueteas Tú eres un cabullo Y me gusta Lento y contento Caliente Lento y contento Lento y contento Lento y contento Vamos con la playa Pa' cúbrete el alma Cierra las pantallas Abre las medallas Todo en el Caribe Viendo tu cintura Tú le coqueteas Tú eres un cabullo Vamos pa' la playa Pa' cúbrete el alma Cierra las pantallas Abre las medallas Todo en el Caribe Viendo tu cintura Tú le coqueteas Tú eres un cabullo Y me gusta Lento y contento Caliente Al bien en todo Lento y contento Caliente Al bien en todo Toma Caliente Gran Caliente 지� acted Caliente Caliente Quadrant mobil 成 generating Sec Templar Mirk Glour Clip Polun vid 眼 Chu Horn Cand Alcalde está bendito bailando